Con el seleccionador nacional de fútbol, don Luis de la Fuente, recién conseguida la clasificación, pues tenemos la fortuna de tenerlo aquí entre nosotros en la región de Murcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y disfrutando de estos momentos y de este día tan emocionante que estamos viviendo. Del 0 al 10, ¿qué nota le ponemos a la clasificación de España para la Eurocopa? ¿Qué fase ha hecho la selección? Yo soy muy perfeccionista y pondría un 9, siempre se puede mejorar. Pero creo que es de sobresaliente, sobre todo el trabajo de los jugadores, que ha sido fantástico, de todo el grupo de trabajo que acompaña a que esos jugadores cada día sean mejores. Y yo creo que sí, insisto, se puede mejorar, pero un 9 sí les daría. Seleccionador, hemos ido de menos a más, de forma de clasificación. ¿Nos plantamos como medios favoritos para la Eurocopa? Yo creo que somos los que estamos en disposición de poder ganar o de poder competir por ganar. Yo creo que ese es el éxito. Están en disposición de hacer algo importante. Yo creo que estamos en disposición. Luego ganar es muy complejo, muy difícil, son pequeños detalles. Hay mucha igualdad, hay grandes elecciones. En fin, hay muchos aspectos que dificultan mucho el conseguir un objetivo así. Pero que estamos en disposición de conseguirlo, yo creo que sí, aquí también. Asunto renovación, se habla de un posible acercamiento. ¿Te gustaría que fuese pronto o no te importaría esperar a que viniese ya un presidente en firme? Sí, yo creo que se haga con convencimiento por ambas partes. Y creo que es lo que tiene que ser para que se augura un buen futuro. Que ambas partes estén convencidos de que se desea algo así. Entonces, no hay ninguna prisa. Estoy feliz haciendo mi trabajo. En la Federación me siento muy valorado y muy querido. Y cuando tenga que ser, en esos tiempos, pues fantástico. ¿Y cercanía con la región de Murcia? Porque tenéis que venir el próximo año para jugar un partido. Sí, me encantaría. Me encantaría estar aquí por los amigos, por lo que significaría para Murcia. Y por lo que significaría también para una afición que igual ahora está en esos momentos que quiere de horas bajas. Porque quiere estar en la élite y ahora está en otros momentos más difíciles. Ese impulso que les veía también importante. Y también porque tenemos la garantía de que aquí nos reciben de una manera excepcional. De un momento a otro, ¿podría caer la convocatoria de Isi Palazón, el jugador de Cieza? Es que lo está haciendo muy bien. Y ha entrado en muchas quinielas. Lo que sucede es que es verdad también que en el fútbol español hay muy buenos futbolistas. Soy un privilegiado de poder contar con una relación de futbolistas tan amplia para poder confeccionar. Una convocatoria, un once, fíjate lo difícil que es, pero una convocatoria podríamos hacer hasta dos o tres de mucho nivel. Pero siempre está ahí presente porque es que estás haciéndolo muy bien y el trabajo que estás realizando es lo suficientemente de nivel como para poder algún día estar en la selección. Podría estar. Muchas gracias, seleccionador. Muy amable a ti, Juan. Gracias por todo.